El presidente peruano Martín Vizcarra ha lanzado un ultimátum al Congreso para que apruebe sí o sí un paquete de medidas anticorrupción. Vizcarra ha convocado para el próximo miércoles un pleno extraordinario en el que los legisladores tendrán que votar en forma de cuestión de confianza los cuatro proyectos de ley anticorrupción que les planteó hace 40 días. Si el voto es negativo, Vizcarra podría disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. El anuncio lo ha hecho en un duro mensaje televisado en el que ha buscado el respaldo de los peruanos. Quiero decirle a todos los peruanos y peruanas que no soy ajeno a su indignación, que la hago propia y la comparto. Recojo el clamor popular. Reforma ya. Basta de comprar y vender derechos y dejar impune los delitos de los que trasgreden nuestro sistema legal y enferman a nuestra sociedad. Vizcarra asumió el poder el pasado mes de marzo después de que su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, se viera obligado a dimitir acosado por los escándalos de corrupción y por el fujiborismo. Su ultimátum al Congreso se produce en un clima de hastío social. El último gran escándalo, destapado a mediados de julio, puso al descubierto una red de corrupción en las altas esferas de la judicatura y forzó la dimisión de la cúpula del Poder Judicial. Gracias por ver el video.